Este es el mayor telescopio del mundo, el observatorio Keck en Hawái. Sin embargo, no habría existido nunca sin una serie de conexiones de la ingeniería, las increíbles ideas e invenciones ocultas en su diseño. Un antiguo y legendario rayo mortal. Allá vamos, se está quemando. Una arenadora industrial. Un extraño instrumento musical. Un avión de espionaje de la Guerra Fría. Y el secreto del refrigerador. ¡Lo he estallado! ¿Cómo se combina todo esto para conseguir llegar a ver más allá que nunca en el espacio? Las conexiones de la ingeniería, el observatorio del espacio exterior. Estoy en un viaje para descubrir los triunfos de la ingeniería ocultos en el observatorio espacial Keck en Hawái. Esta es la parte tropical de Hawái. Hace frío porque es un punto algo particular situado a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Además de que las temperaturas sean tan bajas, esto implica que el aire sea muy fino. Y por eso tenemos esto aquí. Una docena de observatorios se extiende en la cumbre del Mauna Kea. Se trata de un volcán inactivo. Y mejor que lo siga siendo. Porque se han gastado 600 millones de dólares en la construcción de los observatorios aquí arriba. No lo sé, a lo mejor es mi imaginación desmedida, pero a veces este lugar es tan extraño y raro como aquellos que observan estos telescopios. A esta altitud cuesta más respirar, pero el fino aire del Mauna Kea y su aislada situación reducen la distorsión atmosférica, convirtiéndolo en un sitio perfecto para la astronomía. Por esa razón, hay tantos observatorios diferentes en la cumbre. Entre ellos, el más importante del mundo, el telescopio Keck. Los telescopios aumentan las imágenes que están hechas de luz. En el corazón de todo telescopio hay una de estas. Bueno, obviamente, no una exactamente igual, pero sí un dispositivo para enfocar la luz. La solución más común es usar lentes de vidrio, que enfocan imágenes más alejadas, como en el Observatorio Yerkes, en Wisconsin. Si miramos a través del ocular de un telescopio, vemos una imagen grande. Una lente es como un cubo. Cuanto más grande sea, más luz recoge y enfoca, y más grande y detallada será la imagen. Para ver más allá en el universo, los astrónomos quieren lentes grandes. En 1986, los científicos construyen la lente de vidrio más grande del mundo para Yerkes. Mide aproximadamente un metro de ancho, pero hacer lentes de vidrio es muy difícil. Fueron necesarios 19 intentos durante tres años solo para producir el vidrio para una lente de tamaño similar a la de Yerkes. Y eso fue antes de tener que alisarla y pulirla. Un siglo después, los diseñadores del Keck necesitan una lente 100 veces mayor a la de Yerkes para ver los rincones más ocultos del espacio. Necesitan una lente de 10 metros de ancho. Pero los astrónomos abandonan las lentes de vidrio grandes con el tiempo. Los ingenieros del Keck necesitan una forma diferente de recoger enormes cantidades de luz. Su método para crear nuevas lentes revolucionarias le sumerge en un viaje al pasado a más de 2.000 años atrás hasta llegar a uno de los primeros científicos del mundo. Aquí abajo, al nivel del mar, el ingeniero del Keck, Craig Nance, nos descubre algo más sobre este antiguo dispositivo. Bueno, si coges un espejo grande con forma cóncava y lo pones a la luz del sol, esta se reflejará especialmente en un punto que tendrá un brillo más intenso. ¿Has oído hablar de la leyenda de Arquímedes? ¿No fue el tipo que gritó eureka cuando se metió en una bañera? Sí, eso es. Todos lo hemos hecho. Claro, también usó estos grandes espejos reflectantes, según cuenta la leyenda, para prender fuego a la flota romana que estaba atacando su ciudad. Que les hizo arder con un gran... Eso es, eso dice la leyenda. Bueno, ¿te gustaría probar? Sí. Pues venga, vamos. Para probar la historia del rayo mortal de Arquímedes, vamos a necesitar tres cosas. Luz solar y dos objetos del pequeño convoy de Craig. ¿Me podrías decir qué es esto? No es un galeón romano, pero está hecho de madera, así que el principio debería de ser el mismo. Muy bien. El siguiente objeto, el mismísimo rayo mortal. ¡Guau! Se parece sospechosamente a un espejo. Tiene la forma de una antena parabólica. Probablemente porque es una antena parabólica. Curvada para enviar la señal a un punto. En este caso, los rayos del sol. Estamos probándola en esta antigua pista aérea, bajo la atenta mirada de los bomberos locales voluntarios. Pon una X bien grande ahí. Ese es el objetivo. Vamos a apuntar justo al centro. ¿Vale? Va a hacer falta que los dos sujetemos el espejo. El ingeniero local, Welding Sheldon, es nuestro Arquímedes moderno. Es muy optimista. Vamos a ponerlo aquí. Podemos ver cómo está atrayendo la luz y la dirige hacia arriba en la marca. Incluso con el cálido sol de Hawái, no estoy seguro de que esto vaya a funcionar. ¿Ves? En la marca se empieza a ver una pequeña mancha oscura. Me preguntaba si serían mis ojos. No, no son tus ojos, se ve de verdad. Hay humo, es increíble. Y solo con dirigir toda la luz que incide en la antena parabólica envuelta en papel de plata. He visto llamas por un momento. ¿Y tú? He visto llamas, sí, sí. Allá vamos. Se está quemando. Mirad los bomberos. Se están poniendo nerviosos. Espera, espera, espera. Hay ciencia en progreso. No la interrumpas. Vamos a recordarlo. Se trata de dirigir la luz. Concentramos toda la luz que cae en esta gran antena en una pequeña zona de ahí y toda esa luz en un mismo lugar supone mucha energía. Eso es. Y un barco quemado. Resulta que puede que sea verdad que Arquímedes hiciera arder esa flota con un simple espejo. Sí, es posible. Lo único es que no podría haber estado tan cerca porque se habrían enfadado bastante y le habrían apuñalado. Y también habría acabado algo mojado. Cuanto más grande sea el espejo, se atrae y se centra más luz. Eso es. Cuanto más grande sea el espejo, más luz se concentra. Creo que lo hemos podido demostrar. Sí. Chicos, hay un incendio. Hemos provocado un... Sí, sí, lo siento. El rayo mortal de Arquímedes demuestra que un espejo cóncavo puede concentrar y dirigir luz de la misma forma que una lente de vidrio. Para los astrónomos, es una idea revolucionaria. En 1668, Isaac Newton construye un nuevo tipo de telescopio. Sigue teniendo ocular, pero en lugar de lentes de vidrio, un espejo curvo de apenas 4 centímetros de ancho es el que dirige la luz. 325 años después, llegamos al observatorio Keck y a un espejo que dirige 70.000 veces más luz. De este se trata. Con 10 metros de ancho, hace exactamente el mismo trabajo que una lente de vidrio, pero de manera mucho más económica. Por solo 36 millones de dólares. Es una ganga. De hecho, Keck cuenta con una serie de espejos para enfocar la luz. El enorme y primario espejo recoge los rayos. Los rebota a un segundo espejo más pequeño. Después, a un tercero, que los refleja a una cámara. Que reemplaza al anticuado ocular y graba imágenes del cosmos con un detalle sin precedentes. Todos los espejos se encuentran en un soporte de 8 pisos que pesa 275 toneladas. Y, sin embargo, el dispositivo funciona con una precisión nanométrica. Y el observatorio Keck cuenta con dos intricados telescopios que funcionan de manera conjunta, tal y como nos explica el astrónomo Sri Kulkarni. Cuanto mayor sea el espejo, mejor. Ahora piensa en estos dos telescopios como los dos finales de un espejo. Aunque hay un espacio de 75 metros entre el Keck 1 y el Keck 2, funcionan como un gran telescopio con un espejo enorme de 85 metros de ancho. La calidad de imagen que conseguimos es ocho veces superior a la que podemos obtener con un solo telescopio. Pero diseñar el espejo del telescopio más grande del mundo es una cosa y construirlo es otra. Nadie ha construido nunca antes un espejo tan grande. Así que, ¿cómo lo hicieron los ingenieros del Keck y lo modelaron para que tuviera la curva exacta que necesitaban? ¿Y cómo puede encontrarse la respuesta en un extraño instrumento musical? En astronomía existe una regla muy simple. Cuanto más grande, mejor. Por eso, los diseñadores del observatorio Keck quieren crear lo que se convertirá en el espejo del telescopio más grande del mundo para poder ver mucho más allá que nunca antes en el espacio. Pero hacer un espejo de 10 metros de ancho les supone un posible problema si intentan construirlo a partir de una sola pieza de vidrio. Rebobinemos a 1948. El Instituto Tecnológico de California construye el telescopio Hale. Alberga lo que entonces era el espejo más grande del mundo, que aquí vemos con los ingenieros preparándolo para aplicar una nueva capa reflectante. Por encima de los 5 metros de ancho, los astrónomos creen que han llegado a su límite con un solo espejo. La naturaleza parecía haber decidido lo grande que podría ser un espejo. Esto es un trozo de plástico con propiedades similares al vidrio y es bastante fuerte. Pero si se triplica su tamaño, de repente, bueno, se comba por el medio. No tiene la fuerza suficiente como para mantenerse firme y la única forma de hacerlo más resistente con este tamaño sería haciéndolo más espeso, pero entonces pesaría más y haría falta un soporte mucho mayor. Es como un círculo vicioso. Cuanto más grande sea el espejo, más pesará y para que resista la gravedad necesita soporte y refuerzo, algo que solo hace que pese más y que cada vez sea más caro. Aproximadamente 5 metros parece ser el mayor tamaño que los astrónomos pueden lograr, pero los ingenieros del Keck necesitan un espejo casi cuatro veces mayor. Así que se les ocurrió un diseño pionero que transformó la astronomía. En vez de crear un único y enorme espejo, usan 36 segmentos hexagonales que encajan unos con otros. Pero fabricar un espejo tan grande a partir de otros más pequeños supone un nuevo problema. Se necesita colocar cada segmento de manera que quede exactamente alineado con sus vecinos y forme una superficie continua y lisa. De no ser así, el espejo no tendrá la curvatura adecuada para dirigir la luz de manera precisa. La solución reside en un instrumento musical con un sonido algo extraño llamado Zeremin. En 1919, León Zeremin, un inventor ruso, hace un experimento para crear el sensor de una alarma. Termina creando un instrumento musical. Tom Buck, de Sensated Research, experto en sensores de campo eléctrico, me enseña el instrumento. Vale, Tom, cuéntame, ya hace ruido. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Este objeto mide los cambios del campo eléctrico. Cuando pasas la mano, estás distorsionando el campo eléctrico que se crea alrededor de esa antena. Espera, voy a hacerlo sonar yo ahora. Es un Zeremin, es como un instrumento. No lo estoy tocando, solo... No, no. Es muy... muy... muy ingenioso. ¿Sirve para algo en concreto? Sí, medirá la presencia de cualquier cosa que distorsione ese campo. No tiene por qué ser un objeto metálico. Puede ser un gas, una sustancia química o un cuerpo humano acercándose y alejándose, o se puede poner en un motor para medir lo rápido que va. Incluso, teóricamente, al subir el aumento, puede detectar el paso de la Luna, pero no lo hemos hecho aún. ¿Puede indicar cuándo pasa la Luna? Bueno, sí, esa es una idea. Muchos de estos aspectos son hipotéticos, pero sí, en teoría, sería divertido intentarlo. Y es muy sensible porque solo un pequeño movimiento supone una pequeña diferencia. Sí, sí, eso es, sí. Parece como si prácticamente no hubiera límite en lo que estos sensores pueden detectar. Para demostrarlo, Tom, iré a una pequeña prueba para mí. Es como encontrar una aguja en un pajar. Bueno, una pelota de tenis, algo especial, entre 500. Sin que yo lo vea, Tom inyecta un poco de agua en una pelota de tenis. Los sensores Ceremín detectan la más mínima alteración en los campos eléctricos que les rodean. Ya sea el movimiento de una mano o simplemente un poco de líquido, que hace que una pelota conduzca la electricidad de manera algo diferente, de forma que claramente destacará entre las otras 500 pelotas. Tom me pone a buscar la pelota manipulada, primero sin ningún sensor. No voy a ayudarte demasiado. Tienes que encontrar... ¿Alguna diferencia invisible? Sí, sí, no hay más que 500, así que no tiene por qué ser difícil. Tienes que intentarlo al menos, pero intentarlo con ganas. ¿Pesan todas lo mismo? Esto me puede llevar días. No puedo ir cogiéndolas de una en una. Si pudiera detectar los cambios en los campos eléctricos, encontrarla sería mucho más fácil. Está claro que no voy a encontrarla. Vale, bueno, aquí tenemos un sensor de campo eléctrico, así que detectará los cambios en el campo eléctrico y podrás usarlo para encontrar la pelota. ¿Funciones? Supongo que será lo mismo que... Es bastante parecido al Ceremín, pero es mucho más sensible, sí. Vale. Intuición, lógica... Aquí no sirven de nada. Aquí no sirven de nada. Aquí no sirven de nada. Es justo ese ruido lo que estaba esperando. Ya la tienes. ¿Es esta? Sí, esa es. La tengo, solo se diferencia en esto, si la comparamos con una pelota normal. No se nota que sea diferente en lo más mínimo, ni tampoco lo parece. Es una máquina muy sensible. ¿Cómo pueden los sensores utilizados en un extraño instrumento musical ayudar a los astrónomos del Keck a construir su enorme espejo a partir de 36 segmentos? Para responder a esta pregunta, el ingeniero del Keck, Craig Nance, me muestra una de las piezas del rompecabezas. Este es uno de los segmentos del Keck. Entonces, ¿este es uno de los segmentos que conforman el espejo? Correcto. Cada segmento tiene que ser una parte única del conjunto de la curva. Así que cada segmento es una porción de la curva, y el siguiente segmento forma la continuación de dicha curva. De manera que los 36 espejos juntos dan lugar a un bello mosaico. Si los juntamos todos, el conjunto da lugar a una curva constante. Eso es. Parece sencillo, pero para conseguir la forma exacta, los astrónomos deben asegurarse de que cada segmento curvo quede perfectamente alineado con el de al lado. Cuando dos segmentos coinciden, sus extremos tienen que formar una superficie lisa y continua sin ninguna alteración. Con que solo un extremo esté algo más alto que otro, el espejo no funcionará. Aquí es donde interviene el ceremín. Los ingenieros utilizan sensores como los del ceremín para medir los campos eléctricos de las uniones de dos segmentos. Los sensores son tan sensibles que detectarán una diferencia de alineación de tan solo nanómetros. Casi de la misma forma en la que yo fui capaz de detectar la pelota de tenis con un poco de agua en su interior. Este es uno de los segmentos al que hemos quitado la cubierta de aluminio, de forma que puedes ver todo lo que hay tras el cristal. Así que toda esta maquinaria está emitiendo constantemente y calibrando dónde se sitúa un espejo en concreto en relación con el resto. Eso es. Unas dos veces por segundo, los sensores se activan para ver dónde está situado el segmento y después le mueven, si es necesario, para ajustarlo de manera que toda la serie de espejos mantenga esa maravillosa forma óptica que necesitamos. Y supongo que los movimientos, los ajustes son breves y precisos. Eso es. Las tolerancias ópticas que estamos observando son de aproximadamente una milésima parte del espesor de un pelo humano. Entonces tienes que posicionarlo. Eso es. ¿Para que se yuxtaponga al siguiente? Eso es. En tan solo una milésima del espesor de un pelo humano. Sí. Es mucha precisión. Fabricar un espejo a partir de segmentos como este es una solución brillante y también reduce el peso. Sorprendentemente, aunque todo el mosaico de espejos del Keck sea cuatro veces superior al telescopio Hale, no pesa más. Los sensores del Ceremín permiten a los espejos del Keck proporcionar tal claridad y resolución que pueden distinguir los faros de cualquier coche a 800 kilómetros de distancia. Es fascinante observar el espejo porque la mayoría de nosotros nunca ha visto nada hecho con tanta perfección. Supongo que será muy caro. Bueno, construir cada uno de ellos costó aproximadamente un millón de dólares. Los tratamos como lo más preciado que tenemos. Pero un espejo perfectamente alineado no es todo lo que hace falta para ver increíbles imágenes del espacio. Solo el cristal necesita estar perfectamente limpio y no solo pasando un trapo rápidamente, ¿no? Se tiene que limpiar a una escala infinitamente más detallada. Imaginad, literalmente, limpiar átomo por átomo y os acercaréis bastante. Así que, ¿cómo se puede lograr algo así en la Tierra? Con una arenadora. Pulverizando en marcha. Para ver las galaxias a miles de millones de billones de kilómetros de distancia, el observatorio Keck, primero, necesita recoger enormes cantidades de luz. El gigantesco espejo sirve para eso. Pero para ver los detalles más diminutos de las distantes y lúgubres galaxias, el megaespejo del Keck también necesita ser completamente liso. Solo con una diminuta irregularidad, se distorsionará cualquier imagen y acabará con el sentido de todo el ejercicio. Aquí entra nuestra siguiente conexión, que nos remonta a 1871, justo después de la guerra civil estadounidense. Benjamin Chu Tillman fue general en el Ejército de la Unión. Según la leyenda, Tillman vio las formas que dejaba en las ventanas la arena que soplaban los vientos del desierto. Sea verdad o no, Tillman inventó una máquina que lanzaba pequeñas partículas a elevada velocidad. En la actualidad, la máquina de Tillman está presente siempre que se quiera quitar el óxido, la pintura o la suciedad de algún objeto. Se trata de una arenadora. Para ver cómo quita la pintura del alerón de un automóvil, visito el taller del señor de la arena hawaiano, Bob Freeman. Entonces, aquí es donde se hace. Esta es nuestra sala de pulido con chorro de arena. Parece que ese es el final. Este es el pulverizador de la arenadora. El abrasivo hace que el pulverizador alcance una velocidad supersónica. ¿Supersónica? Vaya. Sí, si lo dirigimos a la superficie, las partículas que salen del pulverizador se llevarán cualquier capa que haya en el objeto que se esté puliendo. Vale, entonces eso lo tengo que apuntar bien. Sujeta esto. Te aconsejo que te lo pongas así porque te empuja un poco hacia atrás. Esto se llama el mando del hombre muerto. ¿Hombre muerto? Lo llaman del hombre muerto porque si te desmayas o te caes se apagará para que no te dé la máquina. Ya no quiero hacerlo. Hay que darle a eso, no a mí. Bueno, depende de ti. Vas a estar sujetando el pulverizador. Lo sujeto para demostrarle que no estoy muerto. Este es el botón de seguridad. Tienes que apretar aquí, luego aquí, y ya estará listo para empezar. Vale, bien. Aquí es donde termina. Necesito esto. Vale, y empiezo ya. Allá vamos. Empieza el proceso de pulido con arena. Vaya, guau. Mira eso, sí. ¿Sabes? Podría acostumbrarme. Es bastante terapéutico. Van a tener que llevarme a rastras de aquí. Funciona. Bueno, por supuesto que funciona. Lleva funcionando desde que Timman lo inventó. Pero es ideal para las piezas de un coche y demás. Pero cuando quieres hacer un trabajo más preciso, incluso la arena no es lo suficientemente buena. Tienes que pasar completamente a otro nivel. A un nivel atómico. No puedes punir un espejo con una arenadora. Ni de lejos conseguiría que fuera lo suficientemente liso. Para conseguir un espejo perfectamente liso, se necesitan lanzar partículas que son millones de veces más pequeñas que las de la arena. Pero, ¿cómo? Un siglo después de que Tillman inventara la arenadora, los técnicos ópticos construyen un pulverizador que lanza átomos individuales. Sin esto, los espejos del Keck no obtendrían imágenes tan precisas. Ahora, la tecnología también se usa para analizar minuciosamente las células cancerígenas. El prestigioso doctor Andy Busby demuestra cómo funciona. ¿Aquí es entonces? ¡Vaya! ¿Esto es un pulverizador atómico? ¿Cómo llamáis a este aparato? Es un microscopio electrónico de barrido de doble A. ¡Guau! De doble A, me encanta. Pero microscopio solo sirve para observar determinadas cosas. Lo que quiero es hacer un pulido a nivel atómico. Podemos hacerlo porque es un microscopio de doble A y tenemos un haz eléctrico que llega hasta aquí y que usamos para observar la muestra. Y por aquí tenemos un haz iónico que usamos para mover la muestra rápidamente y con gran precisión. Los iones son átomos con carga eléctrica. Pueden provocar movimiento átomo por átomo. Andy quiere enseñarme cómo. En honor a la ciencia, ofrezco un pelo mío como conejillo de indias. ¡Guau! ¿Es este mi pelo? Ese es uno de tus cabellos. Sí, ahí es donde lo has pegado con algo de pegamento. Mucho pegamento. El pelo está ahí. ¿Podemos acercarnos más? Podemos ampliar la imagen y verla aún más de cerca. Mira el tamaño de tu pelo. Si la ampliamos más, se ven las escamas. ¿Eso que ocupa toda la pantalla es uno de los pelos que me he quitado? ¿Por qué no le ponemos tu nombre? No seas ridículo. Sí, podemos hacerlo ante tus propios ojos. ¿Sobre el pelo? Sobre el pelo. Allá vamos. Ahora, el haz iónico está lanzando 23 millones de átomos por segundo en una zona de 50 átomos de ancho. Se empiezan a ver las letras. Se ha aumentado la imagen 5.000 veces. La i de Richard tiene un ancho de unos 1.000 átomos. En realidad funciona de la misma forma que una arenadora. Hay docenas, bueno, millones y millones de átomos nuevos. Eso es, en una escala muy pequeña. Es mucho más pequeña, sí, mucho más complicada. Te lo aseguro porque ese es mi nombre, que apenas se nota a lo largo del ancho de un pelo. De un pelo tuyo, sí. ¿Cómo usas esto entonces para pulir? Bueno, bajamos verticalmente sobre la superficie y así eliminamos una capa de dicha superficie. Si quisiéramos que quedara aún más suave, lanzaríamos los iones muy cerca de ella para que acabaran con sus irregularidades y la dejaran muy, muy suave. Este proceso que puede grabar mi nombre a lo ancho de un solo pelo, digamos que es algo complicado. Si quieres darle una suavidad y pulido totales, hay que hacerlo desde un ángulo agudo y no perpendicular. ¿Eso se considera ingeniería pesada? Es ingeniería pesada, pero a una escala muy, muy pequeña, átomo por átomo. Y un espejo tan perfecto, no resulta sorprendente que los ingenieros del Keck quieran mantenerlo impoluto. El espejo del Keck es una pieza muy especial, pero como cualquier otro espejo, de vez en cuando hay que limpiarlo. Así que, allá vamos. Obviamente, al tratarse del espejo del Keck, no se puede simplemente pasar un trapo y ya está, ¿no? Hay que hacer algo más. De hecho, tiene que estar muy, muy limpio. Casi todas las noches, el espejo se expone a distintos elementos. Insectos, baos, cenizas volcánicas pueden manchar y rayar el enorme cristal. Este chorro es de dióxido de carbono y es básicamente con lo que se limpia el espejo. Correcto. La nieve es blanda y pasa de estado sólido a gaseoso. No se hace líquido, así que no moja el espejo. ¿Qué es lo que estás limpiando en realidad? Es decir, si no tiene ninguna mancha. La nieve entra en contacto con las cenizas y las elimina. Y las cenizas son pequeños fragmentos de polvo volcánico. Correcto. Y la ceniza es muy fina, así que podría eliminar las capas con bastante facilidad. Los técnicos restauran de esta forma el espejo hasta alcanzar la perfección una vez al mes. Gracias al pulverizador abrasivo de alta velocidad de Benjamin Tillman, los ingenieros ópticos descubren cómo lanzar un haz de partículas mucho más finas para pulir el cristal perfectamente. Los del Keck son los primeros espejos telescópicos en ser pulidos de esta forma. Hace falta una semana para pulir cada segmento. En total, son 72 semanas para ambos espejos del Keck. Pero ni siquiera los perfectos espejos gemelos del Keck pueden verlo todo en el cielo nocturno. Las enormes y arremolinadas nubes de residuos cósmicos son completamente impenetrables. Así que, ¿cómo ayuda un avión de espionaje de la guerra de Corea a los astrónomos para idear un nuevo sensor? El observatorio Keck puede ver más del cosmos que cualquier otro telescopio de la Tierra. Puede ver un número casi ilimitado de objetos en el cielo. Gracias a su increíble potencia, encuentra estrellas lo suficientemente tenues como para ver a simple vista. Pero las enormes galaxias también se esconden tras las nubes de polvo y gas y para verlas, hace falta una nueva forma de detección. 1953. La guerra de Corea. Los comandantes estadounidenses quieren detener a los trenes que suministran a las líneas enemigas de Corea del Norte. Durante el día, los bombarderos pueden ver sus objetivos, pero de noche, cambia la historia. Vuelan a ciegas. Entonces, se lleva a cabo un importante avance. Los ingenieros militares idean la forma de, literalmente, ver en la oscuridad. Montan una cámara revolucionaria en un avión. Esta detecta la radiación infrarroja que desprenden los objetos calientes, como las locomotoras. Los objetivos son, de nuevo, tan claros como durante el día. Esta nueva manera de ver en la absoluta oscuridad o a través del humo y del polvo se denomina toma de imágenes térmica. Actualmente, los equipos de búsqueda y rescate también adoptan exactamente la misma tecnología. Quiero ponerla a prueba. Y para ello, acudo al departamento de bomberos de Honolulu. El capitán, Alan Carvallo, me enseña dónde practican. La toma de imágenes térmica nos ayuda muchísimo en un ambiente lleno de humo para poder encontrar a las víctimas o detectar los obstáculos que pueda haber en un incendio. Así que es algo esencial para vosotros. Supongo que la diferencia es tremenda. Completamente. Cuando hacemos una búsqueda existe una diferencia enorme entre trabajar con ella o sin ella. Van a enseñarme la toma de imágenes térmica en acción. Primero, voy a intentar encontrar a una víctima sin toma de imágenes térmica. Os presento a Randy. No sabré dónde va a estar. Voy a experimentar a lo que se suelen enfrentar los bomberos en la vida real. ¿Estás listo? Sí. Vale, apaga la luz, Dean. Sala número 13. Allá vamos. Una linterna corriente de bomberos no sirve para nada en estas condiciones. El jefe de bomberos, Alan, usa su propia cámara de toma de imágenes térmica para visualizar mi progreso. Vale, el tema es... Vaya, he encontrado un muro. Hay un muro aquí dentro. Estoy completa y totalmente desorientado. Sí, sí, esto es... No sé qué es. ¿Es alguien que necesita mi ayuda? No. Es un objeto. Puedes quedarte ahí. Estoy empleando todos mis sentidos, sobre todo el tacto y la vista. Y no me están sirviendo de mucho. Necesito otro sentido más. ¿Por dónde he venido? Ni siquiera logro salir de la primera sala pasados los cinco minutos. Randy se habría quemado ya. Ahora voy a intentarlo de nuevo, esta vez con una cámara de toma de imágenes térmica. Primero, los bomberos ponen a Randy al sol para que se caliente lo suficiente. emitirá muchos infrarrojos que aparecerán en la toma de imágenes térmica. Ahora vamos a dejarte usar la toma de imágenes térmica. Cuéntame cómo va, ¿vale? Aquí tienes. Hemos vuelto a ordenar la sala. Tenemos el mismo equipo de seguridad dentro. Quiero que vayas y escanees la sala para ver si puedes encontrar a Randy un poco antes esta vez, ¿vale? ¿Están desorientador? A ver qué tal te funciona. Gracias. Luces fuera. Está oscuro de nuevo. No va a haber luz. Vale, bien. Antes de hacer nada, equipado con mi cámara. Voy a escanear toda la sala. Aquí hay alguien de seguridad. Hola, señor de seguridad. No sabía que había gente observándome por todas partes. hasta los muebles emiten radiación infrarroja y se detecta claramente. Por ahí no, no hay nadie. No hay ninguna víctima aquí dentro. Así que puedo avanzar por el suelo hasta la otra sala que está aquí. Vale, escaneando. Por aquí no hay nadie. 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 Allí. Allí. Ha hecho falta solo parte del tiempo. No he tenido que palpar las paredes por si por el tacto encontrara algo. Me ha dado otra sensación. Una sensación térmica. Exactamente la misma tecnología que ayuda a los pilotos estadounidenses a identificar las locomotoras norcoreanas ahora permite a los bomberos ver a través del humo. Y 55 años después la toma de imágenes térmica también muestra a los astrónomos objetos a trillones de kilómetros de distancia ocultos tras el polvo cósmico. La toma de imágenes térmica del Keck es tan sensible que puede detectar la llama de una vela en la luna. Puede detectar la radiación infrarroja de galaxias remotas con las que otros observatorios solo podrían soñar. Pero aún existe otro problema más para los diseñadores del Keck provocado por una estrella mucho más cercana a la Tierra. Cada día esa estrella tan especial que llamamos Sol trabaja para calentar Hawái y convertirlo en un paraíso tropical. Y cada noche cuando se pone el Sol el paraíso se enfría. El calentamiento y enfriamiento diarios son una pesadilla para los astrónomos porque sus instrumentos se expanden y contraen y eso distorsiona las imágenes. Entonces ¿qué tiene que ver la solución con la Florida del siglo XIX y un asesino oculto en sus cálidos pantanos? Incluso en la helada cumbre del Mauna Kea el Sol tropical puede aumentar las temperaturas bastante por encima de las de congelación durante el día. Los espejos del Keck se expandirían y contraerían con el calentamiento y enfriamiento diarios. Los más mínimos cambios en el espejo distorsionarían las imágenes. Los ingenieros necesitan encontrar la forma de detener este calentamiento y enfriamiento y eso nos lleva directamente a nuestra última conexión. Rebobinemos a la década de 1840. Los pantanos de Florida son el hogar de un formidable depredador. El no es de no, si no es de otro. El mosquito transporta la letal fiebre amarilla. El físico John Gorrie observa que la letal enfermedad se produce sobre todo en verano. Así que, erróneamente, asume que las temperaturas cálidas son directamente las culpables. Se dispone a hacer que esta máquina enfríe habitaciones usando un principio muy sencillo. Cuando un gas se expande, se enfría, enfriando también todo lo que hay a su alrededor, tal y como el doctor Chris Hill, experto en termodinámica, nos descubre. Esto es un bote de desodorante que es un gas bajo presión. Adelante, échate un poco en el dedo y dime qué sientes. ¿Qué intentas decirme? Vale, bien, simplemente me lo echo. Así, ¿qué notas? Pues frío. Está más frío porque el gas se está expandiendo de un sistema de alta presión a otro de baja presión. Tiene que apartar el mismo volumen de aire que se está expandiendo. Este esfuerzo de apartar el aire hacia los lados requiere algo de energía y esa energía procede del mismo esfuerzo que tiene su propia temperatura. Vale, instintivamente había pensado que estaba frío porque es como una brisa que sopla el dedo. Pero entonces lo que estás diciendo es que está bajo presión ahí dentro y que cuando sale se está moviendo porque se está expandiendo y el esfuerzo de apartar el aire requiere energía y dicha energía tiene que salir de su propio calor. Entonces no es la brisa es que cuando contacta con mi dedo está más frío. Está más frío. Huele muy bien. El efecto de enfriamiento del gas en expansión lleva a John Gorrie a inventar el refrigerador y definitivamente a transformarla en el refrigerador. Cuando un gas se expande se enfría. Un gran contenedor de aire comprimido produce un enfriamiento enorme. Lo que tenemos aquí es un colchón normal y corriente. Tócalo, es blando, suave y maleable. Es normal, es un colchón. Ahora veamos qué ocurre si lo inflamos con una lata de dióxido de carbono comprimido. Gracias. Material de seguridad. Vale. Guantes. Extiéndelo sobre la mesa. Sí. Y vamos a inflarlo. Vale. Déjame adivinar. ¿La infló yo? Efectivamente. Vale. Vamos allá. Es solo un cilindro de gas comprimido, una versión gigante del bote que teníamos antes. Voy a probarlo. Vale. Vale. Lo que sale es solo gas que se está expandiendo. Gas en expansión. Vale. Lo voy a pulverizar en el agujero. Bien. Se está inflando. Aún no se nota mucho, pero ya se verá. El gas está expandiendo al salir del cilindro ahí dentro y ocupando más espacio. Hasta ahora, Chris, lo único que estás demostrando es que esta es una gran alternativa para una bomba de pie. Sin duda, es más cómoda. ¿Es mi imaginación o se está formando escarcha ahí arriba? Sí. El gas está frío porque se está expandiendo, está trabajando, inflando el colchón y, por tanto, se está enfriando. La escarcha se produce cuando algo se enfría. Lo he estallado. Pero si no lo he llenado más de la cuenta ni nada. Está congelado. Está completamente congelado. Estaba... Está congelado. Entonces... Este... ¿Es el efecto del gas en expansión? El gas en expansión es frío y ha hecho que la goma, el plástico, se volviera más quebradizo y se rompiera. Así que lo hemos congelado. Entonces, el gas en expansión es el secreto de la refrigeración y mi colchón está roto. Gorri no curó la fiebre amarilla. Eso vendrá después cuando la gente descubra el papel que desempeñan los mosquitos. Pero lleva a cabo una refrigeración pionera que revoluciona nuestras vidas y ahora desempeña un papel vital en la primera línea de la astronomía. Para evitar que el telescopio del Keck se hinche y se encoja, las bóvedas del observatorio utilizan refrigeración. Mantener el telescopio a una temperatura constante es una ardua tarea. Cada bóveda contiene más de 20 millones de litros de aire. Se reemplaza cada cinco minutos. las enormes unidades de refrigeración funcionan durante todo el día manteniendo la bóveda a temperaturas nocturnas. Y todo esto gracias al efecto frío del gas en expansión. Así que dentro de estos contenedores azules se encuentra exactamente lo mismo que hay detrás de vuestra nevera de casa, salvo que es mucho más grande y no está lleno de pelusas ni de lápices viejos caídos. Pero la teoría es exactamente la misma. El gas está en expansión, el calor se intercambia manteniendo frío el interior. Realmente es una criatura de la noche y es imposible que se descongele aquí dentro. Keck está transformando nuestra visión del cosmos y de cómo empezó. Llega a ver casi el fin del universo incluyendo la galaxia aún sin nombre que haya 13.000 millones de años luz de distancia. El observatorio Keck es una maravilla genuina de la ingeniería moderna. En lo más profundo de su ADN se encuentran algunas conexiones sorprendentes. Un legendario y antiguo rayo griego mortal le revela el secreto de cómo curvar un espejo para enfocar la luz. El extraño sonido del Tzeremín permite a los astrónomos crear el espacio y crear el espejo más grande de todos los tiempos. Una arenadora demuestra cómo alisar una superficie. Una cámara que guiaba a los bombarderos permite al Keck encontrar galaxias remotas. Y un refrigerador es la clave para mantener al telescopio en forma. en realidad es sencillo si se tienen las conexiones adecuadas. más que me 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 ¡Gracias!